Después de un año nuevo de soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto los recuerdos de otro día que cantaba y que reía, me subieron en tropea. Mis labios cubrieron con temor, los ojos me contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas, que oprimí la garganta, me quedé mirándola. Inútil de senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, ordenados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Más allá no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Como dice tu mirada, mi caridad, que he mandado para siempre lo que fuera tu querer. Aquel del sueño rudo de ayer, no puedes volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde, comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. La vuelto sin llegar a la venta que esté, le invito nuevamente y ya se va. Sabiendo que en su adiós está mi vida, se alejó y dejé y ya me quedé mirándola. Inútil de senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, ordenados de dudas y dolores, y solo sin sabores aumentan mi sufrir. Más allá no espero nada de la vida, ni ahora que el encuentro puede ser. Lo dice en su mirada, mi caridad, que he mandado para siempre lo que fuera su querer. Mis ansias de encontrarla fueron tantas, yo me invito a la garganta. Me llené mirándola.